Quizás para el árbol, pero para nosotros está claro, los mismos futbolistas levantaban la mano porque era Oxide. Y es increíble que 3, 4 futbolistas que estén en la zona vean el Oxide y el juez de línea no. La verdad que eso incomoda muchísimo, no estamos jugando la vida y siguen con los mismos errores. Está bien, una vez puede ser, está bien, pero nosotros cometemos errores y nos suspenden, nos expulsan, pero ellos cometen errores y no pasa nada. Entonces, sí llevamos un llamado de atención a que puedan mejorar ese tema de los arbitrarios, porque la verdad que estos dos partidos siento que nos han perjudicado. Pero sí, es complicado que en el campo, al final, nosotros mentalizamos en la nariz y nos hacen estas cosas que son claras, son muy claras y nos damos cuenta a todos. Pero sí, nosotros vamos a seguir pensando en sacar los 3 puntos y damos todo hasta el final de la temporada. Hoy es muy complejo, no es muy complicado para nosotros que estamos inmersos en esta situación. Pero bueno, tenemos que sacar los esfuerzos de la crisis para poder afrontar la mejor manera del mismo partido. Lastimosamente, no es muy complicado, ¿no? Hoy debemos tener 3 puntos y no pensar en el tema del descenso, ¿no? Lastimosamente, en esta situación, la situación nos pone en riesgo de las permanencias y creemos que es injusto, porque todo lo que hemos dado durante el torneo es que se vea manchado por esta actitud de actividades, por estos muchos pueblos, la verdad que es complicado, pero nuestro compromiso está hasta el final, como ha sido el muchacho, como el señorío, el señorío, el señorío, el señorío, y vamos a luchar con nosotros, con nuestra valdeza, nos dice que tenemos que luchar hasta el final. Bueno, en el tema, sabíamos que teníamos algunas vagas, pero nada, yo nervioso de este grupo, del grupo humano, a los chicos que le he acercado, en un momento en el campo teníamos de chicos sub-20, y la verdad que creo que dentro de todo lo humano es un expositivo, que el boys tiene chicos con muchas condiciones, García, Borroca, el mismo Barro, Josti, Otiñano, Xavi. Entonces, queda seguir trabajando, esperando que se pueda solucionar el tema de la operación, y no mediante que se pueda comentar a favor nuestro, y poder trabajar el partido para lo que se viene, sino que va a ser una plaza complicada de Moncayor. Bueno, como ya lo comenté, creo que la situación es difícil, pero como grupo, siempre pensamos en el boys, en la camiseta, en lo que representamos, vamos a salir, como ya lo comenté, a luchar el siguiente partido por esos tres puntos, que son medio y muerte, y creo que sobre todo lo hacemos por nosotros, porque desde que empezó el año se hemos sido nosotros, por nuestra familia que está detrás nuestro, y creo que así es como partido a partido, sin importar cada uno lo que queda, hacemos algo todo. Profesor, quería consultarle por todo esto que ha sucedido en la última semana, por la resta de puntos, por la realidad, ya he podido conversar con los administrativos, con la gente del club, respecto a esta apelación, que hoy en día es, digamos, la cuota que tiene que dar el ámbito administrativo, para que ustedes puedan asegurar la permanencia, como ya lo habían conseguido, y lamentablemente por la piscina de esta futbolística, hoy en día está en plena del sol. Bueno, a ese fallo, y esperando que se pueda solucionar, o sea, estamos a la espera, pero al margen de eso, nosotros tenemos que hacernos un trabajo dentro del campo, y si hablamos del tema del plano futbolístico, bueno, también el tema del arbitraje, no soy de hablar de los árbitros, los conozco, a los que han estado olvidado hoy, pero la verdad que es lamentable, a mí me mortifica, porque quiebra todo un trabajo, que se venía dando, creo que veníamos haciendo un gran partido, hasta que se da ese primer gol, y obviamente, ya la intención de nosotros siempre es, pelear de igual a igual, en cualquier estado, en cualquier situación, y eso hace que el rival también, es el semifinalista de la Copa Sudamericana, tiene sus méritos, no se lo presto, pero lastimosamente ese primer gol, hace que nosotros por ahí, perdamos un poco el plan.